Bienvenidos Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Mucha atención que en las últimas horas, dos presuntos integrantes del cartel de Sinaloa fueron capturados por la Policía Metropolitana de Cartagena. Los dos sujetos fueron detenidos cuando intentaban ingresar a la ciudad por el aeropuerto internacional Rafael Núñez. Dos presuntos integrantes del cartel de Sinaloa de México fueron capturados en las últimas horas por miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena en coordinación con la Interpol. Se trata de Osvaldo Contreras Arriegas, alias El Gober, y Omar Ayón Díaz, alias El Hijado, quienes tenían circular roja de Interpol y cayeron cuando pretendían ingresar al país por el aeropuerto internacional Rafael Núñez. Estos sujetos eran requeridos por los delitos de lavado de activos y narcotráfico por una corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos. La Caravana de la Seguridad sigue tomándose a Cartagena. En esta oportunidad se realizó por la Avenida Pedro de Heredia, donde fueron sellados varios establecimientos. Con el acompañamiento del EPA y la Policía Nacional, se realizaron el pasado fin de semana unas caravanas de seguridad por la Avenida Pedro de Heredia. Los operativos llegaron a establecimientos de comercio nocturno, pero también a los demás establecimientos de todo tipo de comercio, verificando que cumplieran las normas y documentación para su funcionamiento al público. Los operativos dejaron como saldo ocho establecimientos sellados. Lo que estuvimos analizando fueron todas las actividades que estuvimos realizando. Estuvimos realizando caravanas de seguridad en toda la Avenida Pedro de Heredia, sobre todo en esos establecimientos que no son establecimientos nocturnos, sino que son talleres, que también son establecimientos de comercio. Estábamos haciendo operativos a este tipo de negocios para también garantizar que presten el servicio con las condiciones y garantías necesarias para sus usuarios. Fueron sellados de estos ocho establecimientos de comercio, en donde encontramos que no se cumplía con las condiciones de bomberos o habían incumplido con algún tipo de documentación. También con EPA se hicieron controles a algunos establecimientos, también dentro de esta caravana, que estaban dentro de estos que fueron sellados y que se tomaron medidas preventivas con los míos por sobrepasar los decibeles permitidos. Las autoridades, siguiendo las directrices de la publicidad política, organizaron operativos para retirar los avisos publicitarios que fueron instalados en los postes de energía y de telefonía. En días pasados se reunió el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales, el cual ordenó ejecutar un operativo en contra de la publicidad política que no está cumpliendo lo establecido en el Decreto 09-27 del 24 de julio de 2015. El decreto emitido por el alcalde para regular la propaganda política en la ciudad de cara a los comicios electorales del próximo 25 de octubre. En el operativo fueron retirados cerca de 200 avisos publicitarios instalados en postes de energía eléctrica y de telefonía. A todos los partidos políticos y grupos significativos ciudadanos el cumplimiento del Decreto 09-27 del 24 de julio de 2015. Claramente se estipula en este una prohibición que es de no colocar publicidad en los postes de energía eléctrica ni de telefonía. Salió una coordinación a través de ese comité en donde bomberos hizo retiro de más de 200 pancartas y letreros que se encontraban en estos postes recordándoles nuevamente a estos grupos del incumplimiento de esto acarrea multas que van desde un salario y medio hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes a quienes infrinja la norma según la ley 140-1994 en su artículo 13. Por eso queremos nuevamente recordarles que a través de las alcaldías locales que son los competentes para poder hacer este tipo de actuaciones seguir haciendo los controles respectivos para garantizar que haya equilibrio político en estas contiendas. El secretario del Interior, Roberto Barrios, confirmó que se están estudiando los casos para establecer las sanciones que sean pertinentes a los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos que han incurrido en el incumplimiento de la norma y también que el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales se reunirá en los próximos días para tal efecto. Vamos al primer corte de comerciales y ya regresamos con más en CNC Noticias. ¡Gracias!